Amén Ahí poneme el tiempo desde cero Porque recién arranco la predica Amén ¿Cuántos están listos para que Dios haga algo grande en estos días? Bien, la mitad más o menos ¿Y la otra mitad? Un poco, aunque sea ¿Cuántos están listos para que Dios haga algo realmente grande en sus vidas? Bien Mucho tiene que ver su expectativa y su demanda A lo que Dios va a traer a este lugar, amén Dios va a ministrar, Dios va a tirar semillas Dios va a soltar palabras Dios va a encender el fuego Y usted es el que tiene que atraparlo, amén Así que estate atento Primero que nada quiero decirles que El tema que me pidieron que comparta Es algo que amo compartir obviamente Y es Uno de los objetivos más fuertes que tenemos con nuestro ministerio Con los jóvenes y adolescentes acá en la iglesia Y es el poder ver El mover de Dios La manifestación del Espíritu Santo En las nuevas generaciones En jóvenes En adolescentes Yo quisiera saber si hay algún joven Algún adolescente acá O algún líder de jóvenes ¿Hay algunos? Bien, unos cuantos ¿Cuántos menores de unos 35 hay acá? Bien Vamos a suponer que están dormidos O que tienen hambre Pero enseguida viene el break Ustedes tranquilos Ahora alimento espiritual Amén Saben que la gloria postrera va a ser mucho mayor Que la primera ¿Viste gloria? Hubo gloria en la iglesia Hubo gloria en los ministerios de la iglesia Lo que Dios está por hacer con las nuevas generaciones Va a ser algo mucho más grande Y si usted es pastor Créalo y tome esta palabra para su ministerio Amén Quiero que leamos Romanos 8 Versículo 18 Para comenzar Un versículo que lo hemos leído muchas veces Pero presta atención a esto Que voy a destacar para hacer esta introducción Dice Pues tengo por cierto Que las aflicciones del tiempo presente No son comparables Con la gloria venidera Que en nosotros Ha de manifestarse ¿Cuántos dicen amén? Hay una gloria que está a punto de manifestarse Si hay que estar lo tuyo Hay algo que se está por manifestar sobre tu vida Hay una gloria que se está por manifestar Porque el anhelo ardiente de la creación Es el aguardar la manifestación De los hijos de Dios Vamos a empezar a vivir un tiempo Donde el Espíritu Santo va a empezar a manifestarse Sobre la juventud y sobre los adolescentes Vamos a empezar a ver la gloria de Dios Siendo manifestada Y ahora le quiero hablar el por qué Quiero enseñarle lo que Dios me ha hablado a mí Para que usted lo tome y reciba la palabra Amén La creación está esperando Esa manifestación Y a cada joven Cada adolescente que está hoy acá O cada líder de joven Cada líder de adolescente Que está escuchando esta palabra Cada pastor Dios está esperando La manifestación De esos adolescentes Y de esos jóvenes La creación entera Está esperando La manifestación De esos adolescentes Y de esos jóvenes Está esperando Pero ¿Qué pasa? Nosotros hacemos al revés Esperamos nosotros la manifestación Ay, ¿cuándo el Señor va a hacer algo? Sé que un día en un culto de la nada va a explotar Yo sé que no, 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 no lo espere Trabájelo Empújelo Clame por eso Enseñe eso Forme a esos adolescentes Y a esos jóvenes Y a esos jóvenes Porque eso no llega por arte de magia La creación está esperando Que esta generación se levante ¿Cuántos me dicen Amén? ¿Qué se necesita para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida? ¿Qué es lo primero que necesitamos? Lo básico Necesitamos un título Un nombre Necesitamos que nos comisionen evangelistas Para poder manifestar la gloria de Dios Necesitamos tener un cierto cargo ministerial Necesitamos tener una cierta cantidad de personas a cargo ¿Qué necesitamos para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida? Diga conmigo fe Más fuerte Fe Lo que necesitamos para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida Es fe En Juan 11 versículo 40 Jesús dice No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Si crees Ah no, pero pará ¿Y qué más necesito para ver la gloria de Dios? Fe Pero y también necesito un saco No, necesitas fe Y necesito un púlpito No, no, no Necesitas fe Ah y cuando me van a dar el micrófono No, lo que necesitas es fe Me van entendiendo La fe es la base Para ver la manifestación de esa gloria Sobre nuestras vidas Si crees verás la gloria de Dios Saben que Dios no tiene límites Creemos en un Dios totalmente poderoso Que no tiene límites Ahora si creemos en un Dios poderoso ¿Por qué nosotros ponemos límites a Dios? Es nuestra fe la que limita la manifestación de Dios Dios no tiene límites Pero nuestra fe está limitada Por eso sé que Dios hoy va a darte un nuevo nivel de fe ¿Cuántos me dicen amén? Porque si tu fe crece Vas a empezar a ver la manifestación de la gloria de Dios sobre tu vida Y cuando hablo de manifestación de la gloria de Dios No me refiero a lo que ya viste Me refiero a lo que nunca antes se ha visto Vas a empezar a ver sobre tu vida Porque no es la manifestación de un milagro No es la manifestación de una persona que se sanó de dolor de cabeza Estoy hablando de que Dios se manifieste a través de tu vida Que esa gloria que es totalmente poderoso Se pueda manifestar a través de tu vida Que empieces a ver cerca de tu iglesia Las personas siendo resucitadas Que puedas ver los hospitales siendo totalmente libres Que no quede nadie Las cárceles estando totalmente vacías Y van a decir ¿Qué es lo que está pasando? Es que la gloria de Dios se va a manifestar sobre tu vida ¿Cuánto me dicen amén? Prepárate para lo grande Esperá lo grande No te limites Créele a Dios Una vez le pregunté a Dios Y le dije Señor ¿Hasta dónde puedo creer? Vos enseñame le digo al Señor ¿Hasta dónde puedo creer? Entonces sea hasta dónde yo me mando en los cultos O oro por los chicos Vos decime Señor ¿Hasta dónde? Y Dios me dice No, yo no te voy a decir hasta dónde Vos me decís a mí hasta dónde Es nuestra fe la que limita al Señor En lo que le creas Él lo va a hacer ¿Cuánto me dicen amén? Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 11 Versículo 1 y 2 Ustedes conocen el capítulo 11 de Hebreos Habla de la fe Y habla de grandes obras Fíjese cómo respaldan los efectos especiales Acá está la gloria Aleluya Entonces Y menos mal que no hay una ventana arriba Si no iban a ver los relámpagos así Hebreos capítulo 11 Versículo 1 y 2 Saben que habla de De qué es la fe La fe es la certeza De lo que esperamos La convicción De lo que no se ve Y habla en el versículo 2 Si me ponen por favor Fíjense Dice Y por su fe La gente de antaño Gozó de una buena reputación Lo que vimos en la Biblia Y empiezan a mostrar Y empieza a hablar Y acá el apóstol Pablo Empieza a mostrar Cada hazaña que hemos visto en la Biblia Cada cosa increíble que Dios ha hecho Y dice Por la fe es que vimos Cómo el mar se abrió en dos Y el pueblo de Dios pasó Como por tierra seca Por la fe es que dieron siete vueltas Alrededor de una ciudad murallada Y vieron los muros caerse Es por la fe Decía que está al lado tuyo Es por la fe Es por la fe No dice Por su jerarquía Por el saco que usaba Por la espada gigante ¿Por qué era? Es por la fe Decía que está al lado tuyo Para que se acuerde Es por la fe Decíle Capaz está esperando otra cosa Es por tu fe Dice Por la fe de ellos Es su fe La que determinó Ahora Fíjense lo que dice El versículo 39 y 40 Al final de este capítulo Y dice Debido a su fe Todas esas personas Que les comentaba recién Gozaron de una buena reputación Aunque ninguno Recibió todo Lo que Dios Le había prometido Pues Dios tenía preparado Algo mejor Para nosotros De modo que ellos No llegarán a la perfección Sin nosotros Dice Ellos por la fe Lograron cosas increíbles Pero no se trata Solo de fe Había una promesa Para nosotros Que era mucho más grande ¿Cuál es esa promesa? Te cantábamos recién La promesa del Espíritu Santo Ellos no habían recibido Todavía la promesa Del Espíritu Santo Recién en Pentecostés Con los Con los discípulos En ese aposento Esperando esa promesa Lo recibieron Por primera vez Y hoy nosotros Lo podemos disfrutar Cantar Sentir Llorar Profundizar en su presencia Hoy recién Nosotros recibimos La promesa Del Espíritu Santo Entonces Hoy nosotros Tenemos un condimento Diferente Que solamente La fe Y es El Espíritu Santo Y quiero que se entienda Esto porque El Espíritu Santo Puede estar Sobre nuestras vidas Pero si nuestra fe Está limitada El Espíritu Santo Está limitado Para manifestarse Entonces Antes Con la fe Podían hacer cosas Grandiosas Y ver la gloria De Dios Hoy usted Tiene en sus manos La fe Más la manifestación Del Espíritu Santo Ya no está solo Ya no se trata Solo de tu autoridad Se trata de permitirle Al Espíritu Santo Hacer lo que Él quiere hacer Con su vida ¿Cuánto me dicen amén? O sea que por eso Cristo dijo Ahora ustedes Van a hacer cosas Aún mayores Que las que yo he hecho ¿Ustedes creen? Las mismas cosas Que yo he hecho Ustedes las harán también Y aún mayores Porque yo me voy al Padre Así que ahora Todo lo que me pidan En el nombre de Jesús Yo lo voy a hacer Dice Jesucristo Él vio cosas mayores En nosotros Porque vio ese condimento Extra que se sumaba Que es el Espíritu Santo ¿Cuántos me dicen amén? Eso se está soltando Sobre tu vida Entonces hoy Con la fe Y con ese condimento Especial El Espíritu Santo Con esa promesa Podemos ver cosas Inimaginables Ahora La promesa Del Espíritu Santo ¿Sobre quiénes? ¿Quiénes los reciben? Pastores, apóstoles Profetas, evangelistas ¿Quiénes los reciben? Joel capítulo 2 Versículo 28 Entonces después de hacer Todas esas cosas Derramaré mi espíritu Únicamente sobre apóstoles De iglesias De 5 mil personas Sobre toda la gente Sus hijos e hijas Profetizarán Ah claro Sobre toda la gente Los que estamos acá Recibiendo con poder Y dicen No, no, no No queda ahí La gloria postrera Será mayor Tus hijos también Van a profetizar Viene esto Sigues para abajo Yo hoy lo profetizo Sobre tu vida Tus jóvenes Van a profetizar Tus adolescentes Van a ver visiones Van a empezar a ver Que ellos resucitan muertos Vas a ver Una gloria mayor Sobre tus jóvenes Sobre tus adolescentes De los que nunca Lo habías visto Con tus propios ojos Sus hijos profetizarán Los ancianos También tendrán sueños Sus jóvenes Tendrán visiones Y en esos días Derramaré mi espíritu Aún sobre los sirvientes Al que vos consideras Más chiquitito Más insignificante Aún sobre ellos O sea que si la fe La podemos alcanzar todos Y el Espíritu Santo Lo podemos alcanzar todos Entonces ¿Quiénes pueden manifestar La gloria de Dios? Todos Entonces ¿Por qué esperamos Que los adolescentes Tengan un encuentro Por sí solos? Que los jóvenes Tengan un encuentro Con Dios Por sí solos No, ya un día Se va a chocar Contra la pared Y ahí va a venir A buscar el Espíritu Santo No, formemos Busquemos Clamemos Despertemos Eso en ellos ¿Cuántos me dicen amén? Despertemos eso En nosotros ¿Cuántos adolescentes Y jóvenes hay acá? ¿Cuántos van a despertar Ese fuego en sus vidas? Algunos dicen Bueno, yo estoy en la iglesia Hace varios años Pero ya si Dios quiere El año que viene Me ungen pastor de jóvenes Y ahí sí voy a orar Por todos No esperes que te unjan No esperes que te entre el saco No esperes ¿Por qué hablo tanto De que los jóvenes Y adolescentes Necesitan el mover Del Espíritu Santo? Vamos a leer el ejemplo De David En Primera de Samuel Capítulo 17 Y perdonen que voy rápido Es que el tiempo ocurre Y parece más rápido Cuando estás acá arriba Y digo perdonen Porque hay dos chicas Traduciendo allá adentro Que están Traspirando ahí Y nosotros acá Hablamos rápido Pero présteme atención El ejemplo de David Vamos a leerlo juntos Primera de Samuel Capítulo 17 Versículos 32 y 33 Dice No se preocupe Por este filisteo Le dijo David Yo iré a pelear Contra él No sea ridículo Respondió Saúl Puede sonar ridículo Muchas veces Cuando un adolescente Te diga Pastor ¿Puedo orar Por una persona Que me dijeron Que está a punto de morir? Una persona Que le dijeron Que no le dan más Esperanza de vida Pastor ¿Será que puedo ir A orar al hospital? Y vos vas a mirar Y vas a decir Pará Tenemos el evangelista De la iglesia Tenemos los profetas Y querés ir vos Con 15 años No seas ridículo No hay forma De que tú puedas Pelear contra ese filisteo Y ganarle Eres tan solo Un muchacho Pastores Líderes No se guíen Por las apariencias No se guíen Por su tamaño Guídense por su fe Dice Eres tan solo Un muchacho Aleluya Escuche Eres tan solo Un muchacho Y él Ha sido Un hombre De guerra Desde su juventud Lo que pasa Es que Saúl Tenía más Estima De Goliat Que de David Porque Saúl Era uno de los Que tenía miedo De Goliat Y entonces dice Mira ese hombre Gigantesco Que es un hombre De guerra Desde su juventud Y venís vos acá Tan muchachito ¿Saben qué? Ahí se estaba Enfrentando Dos cosas Muy importantes Se estaba Enfrentando El orgullo De la experiencia Contra la fe Inocente De David Ah pero yo sé Cómo orar Por enfermos Yo sé los versículos Que tengo que recitar Yo sé Cómo hacer las cosas Y acá Una fe inocente Y vos decís Mira el gobierno Nos está aplastando Nos está persiguiendo No sabemos más Qué hacer Levantamos Políticos Estamos trabajando Para hacer algo No sabemos más Qué hacer Te dicen los pastores Estresado Y por ahí Un adolescente Te dice ¿Será que yo puedo Ir a orar? Mira la unción Como está cayendo Ahora Ese no es un ángel Chico Tranquilo Es que no Estamos con los efectos Especiales acá A full Si se corta la luz Para que usted Oren lengua Si se corta la luz Para que no se corte El tiempo Nosotros ahí seguimos Con un megáfono Para que me perdí El orgullo De la experiencia Versus la fe inocente Cuando veas A ese adolescentón Que viene Y te dice Pastor Y te comenta algo Te comparte una visión Una experiencia Con una fe tan inocente No menosprecies Esa fe inocente Porque puede vencer Grandes experiencias No menosprecies Esa fe inocente Porque es la que Dios Necesita para manifestar Su gloria No digo que no tengamos Líderes o pastores Preparados Con jóvenes y adolescentes Hay que tenerlo Hay que hacerlo Pero no menosprecies Esa fe Amén Versículo 48 Cuando Goliat Se acercó Para atacarlo David fue corriendo Para enfrentarse con él Yo me imagino Que todo El ejército de Israel Se habrá tapado Los ojos así Cuando vieron a David Correr hacia Goliat Metió la mano En su bolsita De pastor Y sacó una piedrita Y la lanzó Con su onda Y golpeó Al filisteo En la frente La piedra Se le incrustó Allí Y Goliat Se tambaleó Y cayó Y cayó De cara Al suelo Así David Triunfó Sobre el filisteo Con una sola onda Y una piedra Una sola onda Y una piedra Porque no tenía espada Después David Corrió Y sacó De su vaina La espada De Goliat Y la usó Para matarlo Y cortarle La cabeza Y cuando los filisteos Vieron que su campeón Estaba muerto Se dieron vuelta Y huyeron Fíjese Solamente Con una onda Y una piedra Porque lo que Te hace manifestar La gloria De Dios No es lo que Tenés en tus manos Lo que te hace Manifestar La gloria De Dios Es la fe Y el Espíritu Santo Y te hablo De esto Porque muchas veces Vemos a ese adolescente O a ese joven Que tiene fe Que manifiesta La gloria De Dios Que viene con su bolsito Y su onda Con las piedritas Y vos lo mirás Y le decís Escucha flaco Vení que te voy a ungir Pastor Mira así Vení, vení Te voy a ungir Porque vos ya está Y le pone la armadura Así como Saúl Le puso a David Y él se mira Y dice No me veo tanto Como pastor todavía Siento que me falta madurar Saben que A veces el tamaño No le da Y nosotros intentamos Ponerle cargas Ponerle responsabilidades Que no van con él Intentamos ponerle títulos Y Dios dice Déjamelo con la piedrita Y la onda Que yo voy a hacer Que ese pueblo retroceda Déjamelo tranquilo Con su piedrita Y la onda Déjamelo en el colegio Hablando de Dios Porque ese colegio Va a servir al Señor Déjamelo ahí Porque algo estoy por hacer Algo estoy por hacer ahí No intentes Se dieron vuelta ellos Y huyeron Saben que Dios no solo está levantando Evangelistas de púlpitos O de plataformas Sino que Dios está levantando Evangelistas De pupitres De centros de estudiantes De cursos De clubes De familias De barrios Dios está levantando Esos evangelistas En este tiempo ¿Cuánto me dicen amén? Dios los está llamando Ellos fueron enviados Como misioneros A esos campos De concentración Por último Quiero presentarte La nueva generación Como el corazón De la iglesia Que exagerado Cristian ¿Cómo vas a decir Que la nueva generación Es el corazón De la iglesia? Versículo 52 Del mismo capítulo Dice Así que los hombres De Israel Y Judá Dieron un gran grito De triunfo Claro Vieron a David Que le cortó la cabeza A Goliat Y ahora todo el pueblo Que estaban con miedo Y escondidos Pegaron un grito Ahora de golpe Los miedosos Ya no eran más miedosos Ahora los que estaban Escondidos Sacaron sus espadas ¿Saben qué? Cuando la nueva generación Se despierta Y muestra su gloria Yo declaro Que va a haber un cambio De actitud En todo su ministerio En su liderazgo La gente que estaba Estancada Que tenía miedo Va a empezar A sacar sus espadas Y vas a ver A toda la congregación A toda la iglesia A todo el liderazgo Mostrando la gloria De Dios ¿Cuánto me dicen? Amén Yo me atrevo A decir esto Basándonos En este ejemplo De la Biblia Pero también Me refiero a esto Porque Una iglesia Que no trabaja Con la nueva generación Es una iglesia Sin visión Porque si la misericordia De Dios Se renueva Si Dios Y sus estrategias Se renuevan Si lo que Dios Hace Se renueva Constantemente Su palabra Es la misma Pero Él se va Renovando Todo el tiempo En nosotros No podemos esperar Que la misma generación Que va avanzando Y que hoy Tal vez tu pastor De jóvenes Tiene 55 años Y vos esperas Que ahí quede todo Entonces Te olvidás De los jóvenes Y decís Ah el culto Estuvo tremendo El domingo ¿Y cómo estuvo el sábado? ¿Y cómo estuvo el viernes? ¿Hubieron milagros? ¿Estaban realmente Administrados? Aleluya Me encantan Los efectos En eso ¿Cómo está La nueva generación En tu iglesia? Entonces Los hombres De Israel Y de Judá Dieron un gran grito De triunfo Y corrieron Tras los filisteos Persiguiendolos Tan lejos Como Gat Y hasta las puertas De Cron Y los iban matando Uno por uno La actitud Cambió totalmente Primero todos Juntitos Acomodaditos Con miedo Escondido Ahora de golpe Salieron todos A correr A conquistar ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué se me hace Parecido? Invasión del amor De Dios De golpe Todos están corriendo De golpe Todos sacan sus espadas Pero yo le animo A que en esta invasión No solo trabaje Con la iglesia Trabaje con los adolescentes Trabaje con esos jóvenes Despierte Ese mover Del Espíritu Santo En ellos ¿Cuánto me dicen? Amén Cuando la nueva generación Está ungida Y en avivamiento Toda la iglesia Se levanta Hay un cambio De actitud Tal vez como líder O como pastor Intentaste muchas veces Mover a esa gente Que estaba quieta Lo intentaste De todas formas Tal vez estabas Como Saúl Diciendo Vamos Vamos que vamos A vencer Vamos que vamos A conquistar Intentando motivarlos Un poco Y cambiarnos Su actitud Y yo te puedo decir Uno de los secretos Para cambiar la actitud De la iglesia Es despierte Sus adolescentes Y sus jóvenes Despierte Sus adolescentes Y sus jóvenes ¿Cuánto me dicen? Amén Y los adolescentes Que están acá Dejen de dormir Porque Dios Los está llamando Los jóvenes Que están acá Dejen de distraerse Porque saben que Este es el tiempo El tiempo es ahora No hay más tiempo No podemos perder tiempo En las ofensas No porque viste Mi líder Me miró mal Y yo no me saludó No para, para, para Un poco Hay que mostrar la gloria De Dios No hay tiempo Para las ofensas No hay tiempo Para los enojos No hay tiempo Para ahora Curate las heridas Ponete una venda Y sigamos conquistando Porque la guerra Ya empezó Y Cristo viene Y nosotros Tenemos que salvar Pongámonos las pilas No le de Hay gente que le pone Tanta estructura Al evangelismo Al evangelio ¿Cómo predicar el evangelio? ¿Cómo mostrar el evangelio? Y hay gente que tal vez Hace una semana Viene a la iglesia Y evangeliza mejor Que gente que está Hace 50 años Porque le buscan La vuelta Y la estructura Y el moñito Para presentar el evangelio Saben que Hace tiempo atrás Mi esposa Tuve una visión Por la noche Cuando estaba orando Una visión muy fuerte Donde podía ver Que mi papá Como pastor Estaba en la oficina Y él decía Que era el día Y un día Se despertó Diciendo Es el día Hoy viene Cristo Hoy viene Cristo Y empezó a movilizar A toda la oficina Salimos todos a correr Y para hacerlo Para no hacerlo tan largo En definitiva Terminamos todo En una plaza Evangelizando En esa visión Estábamos evangelizando Y mientras hablábamos Con la gente Le guiábamos A que hagan la oración De salvación Y en ese mismo momento Ellos eran como Elevados al cielo En ese mismo instante Eran salvos Y saben que Desde ese día Dios nos dejó Un desafío Y es que los evangelistas Modernos Los evangelistas de hoy No van a ser Más tímidos Más temerosos Más vergonzosos Detrás de un teléfono Los evangelistas de hoy Queremos que evangelicen A una persona Y salven a alguien En tan solo 30 segundos No sé cómo lo vamos a hacer Pero sé que el Espíritu Santo Lo puede hacer No sé qué versículos Van a recitar O qué cosas Se van a aprender De memoria Pero sí sé Que muchos Se van a salvar No hay tiempo No hay tiempo No hablale Orale Visitale Y dentro de 6 meses Entregale al Señor Decía que está lo tuyo No hay tiempo No hay tiempo Es ahora ¿Cuántos se van a levantar? Wow ¿Saben qué? No se conforme Con ver adolescentes Y jóvenes Apagados Miembros Se sientan Vienen los chicos Vienen Gloria a Dios Y vienen Pero despierte algo en ellos Desespérese Para que algo se despierte No lo haga humanamente Pídanle al Señor Que le guíe Pero busque despertar Esta nueva generación ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos jóvenes Adolescentes acá Se van a despertar? ¿Qué necesitas? ¿Y qué más? Tan fácil O tan sencillo Como eso Quisiera mostrarles Le pedí a último momento A los chicos De las redes sociales Del Ministerio de Adolescentes Que tenemos nosotros Y quisiera mostrarles Dos o tres videitos Así tan en crudo No pudimos editar Nada sofisticado Simplemente unos videitos En crudo Para mostrarles un poquito De lo que nosotros Estamos viviendo En nuestras reuniones De adolescentes Por favor Si lo pueden mostrar Con audio Si puede ser ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos viviendo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias. 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 Empezamos a trabajar. Uno a uno. Uno a uno. Por ese crecimiento. Y nuestra primer meta era congregar mil adolescentes. Y este sábado pasado, por primera vez, llegamos a los mil quince congregados, solo adolescentes, acá en la iglesia. Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Dios me está mostrando su gloria. Y algunos me dicen, Algunos me dicen, Cristian, le haces un show, le bailas, no, 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 no. Hacele cosas lindas si podés. Pero lo más importante acá Es tu fe y el Espíritu Santo Tienen que ser despertados Hay una generación de fuego Que se está levantando Hace poco nos juntamos en un parque A charlar y a compartir unas plenarias Y una de las chicas se acercó Y me decía Cristian vamos a salir a evangelizar ¿Cuándo? Ahora vamos o no nos vamos Mira toda la gente que hay Ellos pidiéndonos para salir a evangelizar Arde algo nuevo en ellos Que nunca antes lo vi en mi vida Los milagros más grandes que pasan los sábados No pasan conmigo No pasan con los líderes principales del ministerio Lo vemos en los chicos de 13, 14 años Y encima se puede notar las edades Hay chicos de 13, 14 Que le sanan a todos los que se le cruzan adelante Chicos de 15, 16 años Que todo el tiempo están recibiendo revelación Y palabra profética para alguien Y siempre con mucho respeto Hablando con su líder Para poder compartir esa palabra Vemos chicos de 17, 18, 19 años Que se están despertando en el evangelismo Violento por todos lados Y vemos unas cosas Que jamás me imaginé ver Pero ¿sabe qué? Despierte a esa generación ¿Cuántos están listos para ser despiertos? Necesitamos ver el mover de Dios En ellos No se conformen con verlos apagados Y digo no solo a los pastores Sino a cada joven y adolescente Que está acá No te conformes con ir al culto Y ver que todos están sentados Hace algo Habla con alguien Ora por algo Clama Hace algo para que Dios manifieste su gloria Porque el anhelo ardiente De la creación Es el aguardar la manifestación De los hijos de Dios Dios está esperando La manifestación de su gloria ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos? Yo quiero que levante sus manos Ahí donde está Para no extenderme Y quiero Primero que nada Orar por cada joven y adolescente Que está en este lugar En el nombre de Jesús Yo declaro Que se despierta un fuego nuevo De su espíritu Yo declaro Dios mío Que en ellos Empieza a arder Ese fuego Ahora mismo Se despierta algo nuevo Declaro Dios mío Que ellos van a poder ver La manifestación de su gloria Dios mío Lleva su fe A un nuevo nivel Para creerte En cosas gigantes En cosas increíbles En el nombre de Jesucristo Despertarse fuego en ellos Despertarse avivamiento En su vida Yo declaro En cada iglesia Y cada congregación Aquí representada Van a ver La gloria de Dios Sus cultos de jóvenes Van a ser los más repletos Sus cultos de adolescentes Van a ver Donde van a ser Donde más gloria se manifieste Lo declaro En el nombre de Jesucristo Ahora se levantan Se levantan Aunque no los vean Suficientemente preparados Este es el tiempo Donde se levantan Se levantan Empieza a arder Ese fuego En el nombre de Jesucristo Ahora Rima, shock, caramba Canto, rollo, robo, seia Empieza a arder Ese fuego En el llamado Ahora Y oro por todos Los pastores Y líderes de jóvenes Que están aquí hoy Líderes de jóvenes Que están aquí hoy Levanten sus manos Y reciban esta palabra Esta promesa Porque yo declaro Que empieza a arder Ese fuego Ahora Empieza a arder Yo declaro Que se levantan Esos David Declaro que se levanta Esa nueva generación En el nombre de Jesús Ahora Ahora Un toque del Espíritu Santo Una manifestación De su gloria Ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Levanten sus manos Levanten sus manos Yo declaro Que reciben ahora Un fuego diferente Un fuego nuevo Que va a ser mucho mayor Mucho más grande De lo que viste hasta ahora Tal vez tu ministerio De jóvenes Está trabajando De adolescentes Está full trabajando Pero lo que vas a ver ahora No lo viste nunca antes No lo viste nunca antes Levanten sus manos Yo declaro Ese nuevo fuego Del Espíritu Santo Un fuego fresco Del Espíritu Santo Sobre tu vida Empieza a arder Este fuego Te va a volver loco Este fuego Te va a viva Este fuego No te va a dejar quieto Ahora En el nombre de Jesús Cristo Espíritu Santo Empieza a despertar Ese fuego Empieza a despertar Nuevos líderes De avivamiento Empieza a despertar Nuevos líderes Nuevos pastores De avivamiento En el nombre de Jesús Empieza a despertar Esos evangelistas Violentos Llenos del Espíritu Santo En cada iglesia Que está acá representada En cada joven Que está aquí Dios mío Cada adolescente Que está en este lugar Que reciba Ese toque De tu Espíritu Santo En el nombre de Jesucristo Ahora Empieza a arder ese fuego Lo vas a empezar A ver arder Ahora Sobre tu vida En el nombre de Jesús Es más Muchos En estos segundos Que tenemos Van a empezar Van a sentir Como dolores De parto Van a empezar A sentir La carga La desesperación De Dios Por esta generación En el nombre De Jesús Todos por favor Con su mano levantada Yo declaro Un toque Del Espíritu Santo Ahora Es el Espíritu Santo Prendiendo De fuego Es el anhelo De Dios Es el anhelo De Dios Es el propósito De Dios En este tiempo Para la generación Nueva Levanten sus manos Todos 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 En el balcón Reciban un fuego Diferente Un fuego nuevo Del Espíritu Una renovación Yo declaro Que se rompe El estancamiento Si veías Un ministerio Estancado Se rompe El estancamiento En el nombre De Jesús Los vas a ver Correr Los vas a ver Desembainar Su espada Los vas a ver Levantarse Lo declaro En el nombre De Jesús Cristo Ahí está Levante sus manos Levante sus manos Yo voy a contar a tres Y declaro un toque Del Espíritu Santo Sobre todo Los que están En este lugar Deseosos De recibir ese fuego Del Espíritu Santo Ahora En el nombre De Jesús Cristo Levante sus manos Allá atrás de todo Los que están arriba Jóvenes y adolescentes Ahora Reciban ese fuego Pastores y líderes Reciban ese fuego Ahora En el nombre De Jesús Levante sus manos Y prepárense Para recibir un toque No es solo un toque Para que usted lo sienta Es un toque Que te enciende Es un toque Que te aviva Que despierta Algo nuevo En tu vida Que despierta Creatividad Que despierta Fuego En el nombre De Jesús Una nueva Generación Del Espíritu Santo De fuego Ahora 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 Rima Cantará La rama Levanta tus manos Y le dile Señor Quiero ese hambre En mi iglesia Quiero ese hambre En mi casa Quiero ese hambre Quiero ese hambre Quiero ese hambre Decile Señor Despierta el hambre En mi generación Despierta el hambre En mis adolescentes Despierta el hambre Despierta el hambre Despierta la pasión Trae un nuevo espíritu Que rompa la religiosidad Que rompa los límites Y nos abra Las puertas de los cielos Para ver el fuego Para ver la gloria Y la manifestación En una nueva generación Porque Dios lo prometió Y Él lo va a cumplir Vamos a ver El avivamiento Más grande De toda la historia En escuelas En universidades Y ellos serán Los protagonistas Decile Señor Yo quiero Que mi iglesia Sea parte Que mi iglesia Conquiste Y que mi iglesia Avance Aleluya Levanten sus manos Vamos a orar Levanten sus manos Es la última impartición Pero que el Espíritu Santo Va a despertar algo nuevo Vas a estar en otros talleres Vas a irte a tu casa Más tarde al hotel Pero vas a sentir Ese fuego Que empieza a arder Vas a sentir nuevas ideas Vas a sentir Las ganas de orar por alguien Algo se va a despertar En tu vida En el nombre de Jesús Levante sus manos Prepárese Para recibir ese toque En el nombre de Jesús Un toque del Espíritu Santo Un toque de fuego Ahora En el nombre de Jesucristo Levante sus manos Está listo Levante sus manos Cierre sus ojos Recibalo en el Espíritu Ahora En el nombre de Jesucristo Ahora Muévete Espíritu Santo Empieza a encender Empieza a encender Empieza a encender Cada joven Cada adolescente Cada pastor Cada líder Ahora en el nombre de Jesús Ahora 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 Yo cuento a tres Yo cuento a tres Y sé que esa antorcha Se enciende Siento que ese fuego Empieza a arder Sobre tu vida En el nombre de Jesús Sobre los que tienen hambre Sobre los que ponen Expectativa en el Espíritu Para este tiempo En el nombre de Jesús Levante sus manos Ahora A la cuenta de tres Algo va a quemar Algo va a arder En este lugar En el nombre de Jesucristo Ahora Uno Dos Tres Fuego en el Espíritu Santo Ahora Fuego en el nombre de Jesús Fuego en el nombre de Jesús Fuego que arde Fuego que arde Fuego que enciende Ahora Cada adolescente Fuego 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 En el nombre de Jesús Más 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 A los que están atrás A los que están arriba Reciban ahora Reciban ahora En el nombre de Jesucristo Reciban esa pasión Reciban ese compromiso Reciban ese fuego Ahora Shacarraba va a bajar Solo lo robo No lo robo No lo boche Más 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 Fuego 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 En el nombre de Jesús Más Arde ahora Arde ahora Arde ahora Un fuego De consagración Un fuego Para el llamado Un fuego Para el envío Ahora En el nombre de Jesucristo Sopla Espíritu Santo Enciende Dios mío Ahora A cada joven A cada adolescente A cada líder A cada pastor Enciende Dios mío Esa desesperación Por el adivamiento Esa desesperación Por el mover de Dios Ahora Más 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 Ahí está Ahí está Ahí está Levante sus manos Reciba más Reciba más Reciba más Los que están atrás Reciba más Del Espíritu Santo Ahora 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 Los principales que reciben este fuego Son tus hijos Son tus hijos Son tus nietos Es la nueva generación Levanta tus manos Pedíselo al Señor con hambre 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 Pedíselo al avivamiento Pedíselo al avivamiento Clamá por el avivamiento Entrena a la nueva generación Decile Señor Que mis hijos sean llenos de este fuego Que mis hijos sean llenos de este fuego Se enciende esa pasión Se enciende esa pasión Se enciende ese fuego Los doctores van a ver consagración Van a ver consagración en los jóvenes Van a ver consagración sobrenatural En los adolescentes En el nombre de Jesús Porque no serán más los dolores de cabeza Serán los avivadores Serán los que oran por enfermos Serán los que resucitan muertos En el nombre de Jesús Ahora 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 Se suelta el fuego Se suelta el fuego Ahora Más 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 Recíbalo Recíbalo Quiero orar por los primeros diez jóvenes o adolescentes Solo diez Solo diez Los primeros Los primeros en el nombre de Jesús Levanta tu mano Levanta tu mano Más Ahora Tu amor Te dile Señor Yo quiero tu fuego Enséñame a entender con revelación Enséñame a entender En mi espíritu El aire que arde por nuestra generación Oh Señor Tu Espíritu Santo Ha llegado Tu Espíritu Santo Que trae el poder más grande Sobre los ojos Fuego de Dios Tu gloria Señor en nosotros Oh Dios mío Ha llegado Ha llegado la promesa El Espíritu Santo Sobre nosotros Uh Uh Todos los pastores Los líderes Levanten su mano Ha llegado la promesa Quizás no podamos hacer un taller de administración Pero ahí donde estás Es suficiente para recibir 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 en el Espíritu Recibir el avivamiento Recibir Recibir El Espíritu Santo Va a despertar tu hambre Va a despertar tu fe Y vas a conquistar Lo que no podés conquistar Con los recursos Que te rodean Decirle Señor Yo quiero Yo quiero eso para mi iglesia Uh Ha llegado la promesa El Espíritu de Dios Sobre nosotros Uh Todo principado Toda potestad Ninguna maldición Puede todo estar El poder Del Espíritu Santo Se siente el fuego 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 Se siente el fuego 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 Se siente el fuego 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 En este lugar Señor queremos decir tu fuego Como en cada culto Como en cada culto Señor Fuego 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 Se siente el fuego 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 En este lugar Queremos vivir una experiencia contigo Fuego 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 Se siente el fuego 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 Se siente el fuego 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 En este lugar Se siente el fuego Se siente el fuego Fuego Aquí está su gloria Acá adelante Ya están todos recibiendo Están siendo llenos Del Espíritu Santo Levanta tus manos Cierra tus ojos Levanta tus manos Decile Señor Quiero fuego Viniste a buscar fuego Y este es un lugar De fuego Decile Señor Enciéndeme 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 Todos con los ojos cerrados Su mano levantada Solo 10 segundos más Solo 10 segundos más Todos con los ojos cerrados Su mano levantada Y solo los que pasaron Acá adelante Los primeros locos Quiero que me miren Quiero que me miren Y escuchenme lo que les voy a decir Dios los está llamando Y cuando ore por ustedes No piensen que es solamente Para ustedes Es que Dios está queriendo Tu generación Es que Dios está queriendo No solamente que agarres Un micrófono Dios está queriendo Tu generación Y se va a despertar Un fuego tan fuerte De evangelismo De avivamiento Del Espíritu Santo De sanidad De milagros Levanten sus manos Todos los que están acá Y mírenme ¿Están seguros Que lo quieren recibir? ¿Están seguros? Levanten sus manos Mírenme Mírenme ¿Están listos para el llamado? Se despierta un fuego Ustedes son los primeros Porque son los locos Y va para toda la iglesia Levanten sus manos Y mírenme ¿Están listos? Uno Dos Tres Toca Espíritu Santo Toca Espíritu Santo Toca Espíritu Santo Ahora Fuego 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 que empieza a arder 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 Ahora Fuego del Espíritu Santo Fuego de compasión Fuego de evangelismo Fuego de avivamiento Ahora Rama Shacarama Canto Romo Sella Ahora Más 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 Reciba 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 Más 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 Reciban Más Están viéndose el fuego Están viéndose el fuego Están viéndose el fuego Ahora Rimara Canto Robo 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 Shere Barabara Más Más Ahora 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todo el que se sentía apagado El que se sentía estancado Reciba fuego ahora Fuego 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 del Espíritu Santo Rimara Más Allá En la silla Cuantos quieren más En la silla Cuantos quieren más En la silla Cuantos quieren más Levante sus manos Y reciba ahora Ese fuego del Espíritu Santo Que te aviva Que te despierta Que te enciendes Ahora Fuego sobre tu vida En el nombre de Jesús Fuego 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 Empieza a arder Empieza a arder Empieza a arder Ahora 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 Aquí está su gloria El Espíritu Santo Sobre nosotros Su poder Sobre nosotros Su poder De aquí Decide Que te enciendes Llegó su fuego Llegó su poder Que enciende Nuestro corazón Sobre nosotros Se enciende El fuego Aquí está su gloria Ha llegado La promesa El Espíritu Santo Y todo principado Y toda potestad Ninguna maldición Puedes soportar El poder Del Espíritu Santo Que está aquí Y todo principado Y toda potestad Ninguna maldición Y puedes soportar El poder El poder El poder Del Espíritu Santo Que está aquí Y te enciende El fuego Aquí está su gloria Ha llegado La promesa Del Espíritu Santo Sobre nosotros Y te enciende El fuego Aquí está su gloria Ahora en el nombre De Jesús Ha llegado La promesa El Espíritu Santo Aleluya Aleluya Unos minutos Unos minutos más adelante Vamos a estar contándole Más detalles Pero quiero que sepan Que tenemos preparado Un congreso de avivamiento Para el 21 y 22 de abril Para jóvenes y adolescentes Sería bueno que los motiven A venir Y si no pueden llegar Que se conecten en vivo Pero que bueno sería Que vengan a recibir Esa impartición de fuego ¿Cuántos me dicen amén? Amén Dios les bendiga Muchas gracias Amén